Esta semana vamos a presentar a Cabildo para que, si los regidores así lo consideran, se autorice el mando único en el estado, que también está en otros municipios. ¿Pero qué pasaría con estos policías? Bueno, la idea fundamental es que los policías se certifiquen y que quien pase la certificación, por supuesto, se quedará a trabajar. Y tenemos el planteamiento económico con el gobernador. ¿El alcalde del mando único va a resolver este problema? Bueno, no es que lo vaya a resolver de alguna manera, pero podría pensarse en la situación que se tome ya en el mando único. Nosotros esperemos que pronto se solucione, pero tampoco depende de nosotros. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que estar de acuerdo al presupuesto del ayuntamiento. Sí, bueno, nosotros tenemos presupuestado, claro, el pago del sueldo, pero no para otras prestaciones. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué implica el mando único alcalde? Bueno, que habrá un mando único del gobierno del estado. Eso no implica administrativamente o financieramente, sino el mando será de una sola persona, del estado. Gracias. 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 Gracias.